A lectura del profeta Oseas. Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido. Ahora lo expiará. Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Ahora dicen, no tenemos rey, no respetamos al Señor. ¿Qué podrá hacernos el rey? Desaparece Samaria y su rey como espuma sobre la superficie del agua. Son destruidos los altozanos de los ídolos, el pecado de Israel. Cardos y abrojos crecen sobre sus altares. Gritan a los montes, cubridnos, a los collados, caed sobre nosotros. Sembrad justicia y cosecharéis misericordia. Coturad un campo que es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y llueva sobre vosotros la justicia. Verbum Domini Buscad continuamente el rostro del Señor, buscad continuamente el rostro del Señor. Cantad lealzón de instrumentos, hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Buscad continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Buscad continuamente el rostro del Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. El reino de Dios está cercano. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Alleluia, Alleluia, Alleluia. En aquel tiempo Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe, y Bartolomé, Tomás, y Mateo, el publicano. Santiago, el alfeo, y Tadeo. Simón, el fanático, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Jesús, a estos doce, los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos, no entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Y proclamad que el reino de los cielos está cerca. F1. F2. 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 Amén. En los círculos católicos, de acuerdo con la fe y la piedad del pueblo cristiano, ha sido dedicado en particular a la sangre de Nuestro Señor, así como en honor de San Joaquín y Santa Ana. Mañana hablaremos más sobre ellos. Hoy quiero concentrarme en la sagratísima sangre y en el mes de julio. Si uno piensa en el mes de julio, evidentemente en el mundo actual secular en los Estados Unidos de América, uno piensa acerca de las vacaciones, acerca de desintonizarse, de desacelerar muchos de sus proyectos para el verano. La mayor parte de la gente no está pensando en uno de los grandes misterios de nuestra fe, el misterio de la Eucaristía, particularmente en lo que se refiere a la sangre de Nuestro Señor. Hace muchos años, cuando se me llamó a hacer un exorcismo en Italia, me di cuenta de cómo el poder de la sagrada sangre de Jesús tendría tanto impacto en los poderes impíos. Hemos proclamado hoy el poder de Dios que obra por medio de los discípulos, que son capaces de eliminar espíritus malos, pues el Señor se lo permite. Tenemos el poder de la Santa Eucaristía por medio del cuerpo sacratísimo de la sangre del Señor, que nos da esa autoridad del Señor a su iglesia, a su novia, para confrontar y sobreponerse a los poderes de las tinieblas. Por lo tanto, yo he visto que, mientras más con reverencia y particularmente con respeto, participamos en la Sagrada Comunión, en el Santo Sacrificio de la Misa, más tenemos la gracia y el poder espiritual y los recursos para sobreponernos al diablo. Lo recuerdo una vez que visitaba yo una iglesia en que se me había llamado para hacer un exorcismo porque, por lo general, los lugares santos son los más propicios para ellos. Cuando habíamos ido, habíamos hecho unas oraciones especiales, específicas, y luego decidí ir a una parte de la sacristía en que había un cáliz. Estaba yo de visitante. Era la primera vez que yo iba a esa iglesia como sacerdote visitante y me di cuenta de que había un cáliz con un purificador. Así que la persona que sufría de posesión demoníaca, de pronto el espíritu demoníaco comenzó a reaccionar a medida que nos acercábamos a esa parte de la sacristía, junto con él, donde estaba el cáliz. De pronto hubo una reacción tan fuerte de temor por parte del espíritu malvado. Y la exclamación del Señor, el Señor está aquí, está aquí, y ahí, ahí, señalando hacia el cáliz, fui a donde el cáliz tomé el purificador para ver si había algo de la sangre que quedaba de la especie, pero no, no había. Por lo tanto, dije yo, no hay sangre que quede aquí. Y el demonio entonces dijo, pero hay, hay. El cáliz no ha sido purificado totalmente. Por lo tanto, yo me di cuenta de que había casi una parte muy pequeña, seca, de la sangre del Señor. Era un cáliz muy grande, entonces me di cuenta de lo que no parecía algo perceptible para nosotros a nivel humano, pero algo que sí se notaba con temor por parte de los demonios. Ellos reconocieron la presencia del Salvador allí en la Sagrada Sangre. Incluso, a pesar de que no quedaba más que una pequeñísima parte de una gota, algo que era casi invisible para el ser humano, de la Sagrada Sangre que puede expulsar a las legiones del infierno. Así es el poder del Sagrado Corazón y de la sangre sagrada de Jesús. Cuando Juan 23, el Beato, en los años 60, cuando él promovió la letanía de la Sagrada Sangre, él la autorizó y entre las diferencias letanías de la Sagrada Sangre, una aclamación a nuestros salvadores. La siguiente es Jesús, sangre de Jesús, terror de los demonios. Jesús siempre es algo que he recordado después de la experiencia que tuve. La Sagrada Sangre de Jesús, terror de los demonios, se repetían. Cada vez que celebro la Eucaristía y participo dignamente en el santo sacrificio de la misa, como las puertas del infierno tiemblan, como los demonios mismos se echan hacia atrás en temor ante la celebración misma del misterio de la fe y su santidad. El siervo de Dios, el venerable Juan Pablo II, ha dicho en muchas ocasiones acerca del misterio de la Santa Eucaristía, llamándolo misterio fideide, es decir, el misterio de la fe, el misterio de la salvación, el misterio en Saúdez. Y por lo tanto, la Sagrada Sangre, muchas veces nos concentramos en el santo cuerpo de Jesús, porque es así como se administra más frecuentemente mediante esta especie de su cuerpo. Pero sabemos, mediante los principios dogmáticos del concilio de Trento, que en una especie o la otra, la totalidad de Cristo se hace presente. Así que, mediante el simbolismo del cuerpo y de la sangre, es importante. Sin embargo, cada elemento, cada especie, trátese de la especie de la hostia. No es tan solo que el cuerpo esté presente, sino también el cuerpo es algo tan presente, su divinidad está tan presente, su sangre sagratísima, es incluido incluso en el fragmento más pequeño. Está ahí y queda en el seborio o en la pátera. Y es por eso que los santos, que son los modelos de este año pasado, del año del sacerdote, que concluyó con la solemnidad del Sagrado Corazón hace unas semanas. Él también, ese santo también diría, ¿cómo es que el Señor está presente? Y tenemos que tener mucho cuidado de cómo purificar nuestros seborios y pátenas y otros instrumentos, porque tan solo un pequeño fragmento de la Sagrada Especie contiene la totalidad. del Señor se llama el principio del hecho de que en una especie o en la otra, incluso bajo la especie de vino consagrado, no es tan solo vino, sino más bien es el Sagrado Corazón, es la Sagrada Sangre presente por parte de nuestro Señor ahí. En este mes de julio, por lo tanto, en lugar de primordialmente pensar en las vacaciones, démonos cuenta de que incluso durante las vacaciones, para muchos, tenemos una vocación, hay una vacación, pero también hay una vocación. Nuestra vocación nunca está de vacaciones. Todavía somos católicos, incluso cuando estamos de vacaciones, e incluso de vacaciones, tenemos la vocación de continuar de adorar y de promover la adoración eucarística, el respeto, la reverencia para con la Sagrada Sangre de nuestro Señor. Los estimulo este mes, los insto para que hagan una novena, quizás de nueve días, por todo el mes de julio de 30 días, una novena de 30 días, en honor a la sangre de Jesús, porque ya tiene tanto poder sobre los malvados demonios. Imagínense los beneficios de cuerpo y de alma que puede promover la santificación, la reparación, la sanación de familias. Todo eso puede suceder. Pensemos en familias y niños que puedan estar de vacaciones o que puedan tomar este verano, en este periodo, donde particularmente hacen actividades bajo la protección de él. Yo siempre encuentro que en los meses del verano, donde lamentablemente la gente salen de sus rutinas, por así llamarla, sino del régimen de la oración, el régimen del rosario, el régimen de la devoción, de la adoración eucarística. Así que hay una cierta harganería, por así llamarla. Así que durante este mes de julio, recordemos que es un mes muy adecuado, en que incluso quizás podamos reduplicar nuestros esfuerzos por incrementar la adoración eucarística, porque en julio es un mes dedicado especialmente a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, te pedimos invocando la Sagrada Sangre Tuya para proteger a nuestras familias, amigos y benefactores, para particularmente proteger a la EWTN y sus televidentes, y que por las ondas de la televisión y la radio puedan escuchar y ser testigos de la celebración del Sagrado Sacrificio de la Misa, en que tú estás verdaderamente presente en ambas especies, y particularmente en el mes de hoy, del mes de julio, como en las especies de vino consagrado y de la Santa Sangre está presente, y tú estás presente y estás listo para ser adorado, para nutrirnos en tu humanidad, en tu divinidad, en tu cuerpo sagrado, en tu Sagrada Sangre, todo tú, Señor Jesucristo, para poder ser honrado, amado, recibido, y nutriéndonos sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente te pedimos a Jesucristo que nos cubras sobrenaturalmente, místicamente, con el poder de tu Sagrada Sangre. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, después de aquí los Estados Unidos, después de la fin de semana de la independencia de los Estados Unidos, de la independencia de este país, te pedimos que en todo el país, la comunidad, las familias, las naciones, los pueblos, las ciudades, las aldeas que comprenden esta gran nación, pueda ser protegida con tu sangre, y protegida, que sea convertida a la verdad. Señor, en reparación por todos sus abortos, toda la sangre inocente que ha sido derramada, te pedimos que tu Sagrada Sangre pueda cambiar la cultura de la muerte aquí en Estados Unidos y América, y la convierte en una cultura de la vida, en una civilización de seres sobrenaturales. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones para nuestro Señor Jesucristo.